No quiere escuchar No quiero saber lo que entenderé Presagiar suele doler Dentro de mi voz hay una vibración Que solo siento en mi interior No encuentro la razón para expandir mi amor No hay río que se va a llevar mi voz No hay fugaz en mi piel No hay pasto en mi ser La inmensidad de ayer Se disipó en su propia luz No hay fugaz en mi piel No hay pasto en mi ser La inmensidad de ayer Se disipó en su propia luz Recta hacia el final Lindo rectangular Correré hacia el limbo sin mirar No quiere escuchar Los secos de ayer No hay río que se va a llevar mi voz No hay río que se va a llevar mi voz No hay río que se va a llevar mi voz No hay río que se va a llevar mi voz No hay río que se va a llevar mi voz No hay río que se va a llevar mi voz No hay río que se va a llevar mi voz No hay río que se va a llevar mi voz No hay río que se va a llevar mi voz No hay río que se va a llevar mi voz Se disipó en su propia luz